Hola Carlos, un gusto poder saludarte hasta ahora, nuevamente aquí en la sesión virtual de Central Plus. Más viejo. Hola, hola, hola a todos. Hola, hola, hola. Esperemos que se conecten los demás para iniciar en vivo. Estoy transmitiendo en vivo ya. Ok. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a responder aquí la pregunta. Y va a ser emitido. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Hasta el video. No tenemos... Bueno... Bueno... No sé si... También es culpa... No... 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 que fueron desde Juntante de Antioquia que fueron desde Medellín y pasaron nueve, diez horas hasta Necocrit, que ese es lo de Antioquia que igual es el problema de Telemedellín muy fácil que es muy dependiente del consejo el consejo es el que administra la plata, el consejo es el que aporta las ideas de programación y el consejo más el cargo del alcalde es lo que propone las ideas por el canal, el canal no tiene un pensamiento propio, el canal no se lucra a veces de dinero de otras partes, sino que es del propio municipio, hacer algunas empresas que estén ahí junticas a la alcaldía, por ejemplo Posto, por ejemplo Publicato que le pueden meter un poquitico el billete a poner algunos programas o algunos sponsors entre cortinillas de comerciales el problema de Telemedellín es que lo sentimos muy local pero no lo sentimos tan local tan de nosotros como el oeste de Antioquia Telemedellín tiene un imaginativo acá en Medellín y en toda Antioquia muy grande muy inmenso siendo así que es el canal número uno a nivel regional y a nivel regional alcanza unos entre tres a cuatro puntos de renting se va hablando de nivel Antioquia Telemedellín alcanza uno dos uno punto cinco pero no lo sentimos tan local simplemente porque a pesar que los programas van al barrio de hecho tiene un programa junto a telemedellín punto a EPM también que se llama Camino al Barrio que van a todos los barrios de Medellín y al área metropolitana y algunas veces en toda Antioquia pero no lo sentimos así por las ideas políticas que tiene el canal el canal a pesar que es muy abierto si carga una especie de 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 mensaje subliminal o publicitario al escondido hablando del bien del presidente del alcalde en este momento sería Quintero Cacha lo que a mí me sorprende es que a pesar de sus limitancias han convertido un gran imperio dentro de la ciudad por ejemplo si ustedes buscan en internet van a encontrar muy fácil lo que es Canal Parque Telemedellín creo que ni en ningún otro lado existe un canal que acerque tanto a la gente quien lo invite venga venga como se le mostramos como se hacen los programas venga como grabamos venga como hacemos el noticiero lo hacen totalmente gratis lo que pasa también con Telemedellín es que no se han decidido si hacen un salto es potenciar lo que es a la tradición digital terrestre por dos motivos primero ya tienen a pesar que ya el gobierno ya tiene su frecuencia física totalmente activa para ellos no se han decidido porque simplemente están peleando con las otras CARES o las otras CARES por Antioquia por el lado de Oriente Antioqueño y la otra CAR del occidente Antioqueño donde se encuentra Santa Fe Antioquia y algunos municipios porque si se pone toda la señal en Medellín o por lo menos en Santa Elena o en el corregimiento de San se me olvida el otro corregimiento del occidente bueno en fin el corregimiento del occidente el San San de Palmitas o San Cristóbal gracias San Cristóbal puede que haya conflictos entre las otras CAR porque la señal se va a multiplicar y se va a expandir hacia el occidente o hacia el oriente ahí es donde se pone la primera piedra del zapato segundo no han podido conseguir algún tipo de transmisión algún tipo de antena o máquina que transmita la señal digital en el aire tercero creo yo que tiene un gran potencial pero le tiene miedo de innovar tiene miedo de crecer a pesar que es un canal innovador no tiene como la metodología llegar a más gente simplemente porque la alcaldía de Medellín le han dicho comprate la máquina que transmite la TET pues el consejo dice no, no para qué vamos a gastar plata si tenemos las cabrioperadoras aquí a San Mercero besándonos en los pies ¿qué más le podemos decir? es un buen canal pero cargue con esas limitancias creo yo que el administrador del canal si se pone de acuerdo con la área metropolitana consejo de Medellín algunos alcaldes del valle de San Nicolás y el valle creo que es el valle de Tensa que es del occidente antioqueño se ponen de acuerdo creo yo que se hacen una subdivisión de canal y ponen una versión para occidente oriente y la región central que es la región de Medellín el problema también de Telemedellín es que se ha hablado con la congregación mariana la congregación mariana es muy conocida porque tiene un canal colombiano el número uno a nivel en su nicho que es Televide anteriormente conoció como Televide que lo quieren poner como un pack un pack de canales que los dos compren las máquinas las antenas de transmisión y que los dos se expandan hasta donde llegue la señal pero el problema es que la congregación mariana no tiene el dinero para comprarse hasta el momento una máquina de transmisión ni mucho menos tiene las ganas porque según lo que me han contado a mí los obispos de acá de Sonsonio Negro es que no es que tenga la mayor idea de cómo hacerlo no tiene la mayor capacidad es una fraqueza que tiene el gobierno nacional en ese momento de destacarle los canales sin ánimo de lucro de cómo poder cómo poder transmitir y a bajo costo hay un canal pues se me olvida hay un canal que está en internet que se llama Telemedellín Plus que es un canal casi directamente de noticias casi casi es muy bueno y puede también incluirse en su HD2 o HD3 totalmente gratis en la TTT el problema es que como es un canal vuelve repito totalmente dependiente del consejo dependiente de área metropolitana de la Valle de Borra para los que no saben para los que son afuera de Medellín los que son afuera de Antioquia área metropolitana es una CAR que tiene mucha mucha gobernanza tras que en Medellín todo el Valle de Borra lo que no se hace el consejo de Medellín se hace prácticamente en el consejo de área metropolitana del Valle de Borra une los 10 consejos de los municipios y entre esos debaten que antena de telefonía poner que antena de televisión poner y adicionalmente que adicionalmente otros temas como lo ambiental lo 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 sanitario y también lo económico también se ha pensado hacer que los los otros 9 municipios del Valle de Borra se le metan billete a lo que es la señal y tenerla firme en sus 10 municipios cosa que veo muy grave porque por ejemplo el de Barbosa se malnombra en ese momento difiere mucho con el de Medellín y no acepta Telemedellín como su canal local sino su canal local de Girardota como su canal principal también el de Bello porque el de Bello quiere poner a TVN como canal principal en su municipio y diferir de lo que es Telemedellín hay un rifirrafe muy grande entre esos municipios que no dejan crecer tanto Telemedellín y agrego otra cosita Telemedellín es el canal sin ánimo de lucro que más plata le entra por alcaldía por gobernación y por regalías de licores porque ahí entra la fábrica de licores de Antioquia también a dar postobón y la fábrica de tejidos fabricato que otros sin ánimo de lucro y ahí es donde usted se ve la calidad de transmisión la calidad de contenidos y mucho más la calidad de programas que usted se ha dado recuerde que de ahí salió Te Suso Show o Suso El Paspi más que todo el personaje ya por último ya por último y para cerrar el tema mío y mi ponencia que es lo que parece también Telemedellín es que es muy cultural es un señal Colombia a lo chiquito no no señal Colombia es un RTBC a lo chiquito a lo pequeño porque dan consejo dan el consejo como si usted estuviera viendo CITB señal institucional dan señal educativa como si usted estuviera viendo señal Colombia da señal infantil algunas veces cuando si usted estuviera viendo señal Colombia y da noticias de interés público pero cultural que viene siendo como si fuera un señal Colombia mezcladito con CITB las noticias tiene una sala de reacción tiene una línea de editorial muy buena que abarca todos los municipios del barrio abarca todo lo que es el área de Antioquía y Colombia por ahí he visto algunos micrófonos en Bogotá que dice Telemedellín y los programas que se han generado por ejemplo Monólogos sin propina con todo el corazón perdón con todo mi amor que más le puedo decir los eventos deportivos como el rugby es el único canal que da rugby en Colombia oiga Nick Win Sport fatal Nick Win Sport da rugby y se ha puesto también a mostrar algunas veces el rugby de Bogotá y de Cali también ha mostrado algunas veces el baloncesto antioqueño más que todo la Academia de la Montaña y ya por último el automovilismo paisa cuando eso existía el católogo el católogo de Atanasio Hidrat que era la misma unidad del mismo nombre donde en este momento se hacen las piscinas olímpicas es un gran esfuerzo que hace el canal lastimosamente lo echa a perder su administración pública y mucho más el amaño y el consejo porque como todo en la vida como todo en la vida política usted para entrar a Telemedellín necesita una cuota política necesita el lamberle entre comillas perdónenme lo que doce después de sonar lamberle las botas a un político a un concejal a alguien de la JAL para que te puedas entrar y desarrollarte en el canal de todos los medellinenses y todos los que vi en el Valle de Borra por último me despido de alguna pregunta alguna discusión yo los puedo solucionar o si no mis compañeros de la mesa los puede dar alguna solución muchas gracias por escucharme bueno gracias a Sebastián por esta amable intervención muy detallada sobre el canal Telemedellín canal local sin ánimo de lucro que opera en la ciudad de Medellín y su área metropolitana voy a dar la bienvenida al señor Manuel Mojica para que salude a los seguidores de Central Plus Manuel hola muy buenas tardes si adelante puede saludar al grupo que tal muy buenas buenas tardes bueno estoy contento de estar aquí en esta nueva reunión de informativa de Central Plus una nueva charla informativa para que entre todos podemos aportar de lo que está pasando en la televisión actualmente los temas sobre lo que se ve en la televisión regional aún no se sabe a ciencia cierta qué es lo que puede pasar con Canal 13 que es TV Andina porque de pronto TV Andina se podría decir de que se va a volver casi privado o totalmente privado no se sabe si las gobernaciones piensan vender las acciones algunas gobernaciones o departamentos que tengan acciones en 13 también podría ser vendido de pronto se queda pero se podría hacer un canal semi privado porque de pronto puede ser alguien extranjero que tenga interés en un canal regional y también puede ser que City TV mientras que todavía sigue siendo de los armiento angulo esperemos a ver si le hace una reestructuración o de pronto busca un socio extranjero a no sé porque aún nos dicen de que puede ser claro de Carlos Slim o posiblemente otro accionista grupo Prisa tengo tengo dudas pero esperemos espero dar mis opiniones sobre cada cada importante de que pueda dar el tema ah y sabes algo lo que lo que escribió man sé que Francisco el matemático es una producción original de RCN televisión en ningún crédito y dice pues estrella y siempre porque yo no sé por qué Wikipedia hay algunos de Wikipedia que inventan informaciones hay algunos que dicen mentiras o escriben mentiras más bien esperemos a ver que antes de escribir hay que cerciorar de que hay datos erróneos sobre cualquier programa o canal o algo que tenga que ver con televisión ¿deó claro? Ok Manuel gracias por la aclaración importante paso ahora al señor bueno estaba Drake Camacho se acaba de ir nuevamente pero perdón bueno vamos a darle paso a que nos se invita un poco aquí a la conversación el señor Luis Alberto Rangel Parra si acaba de integrarse a la mesa de esta sesión virtual que tiene como tema central la televisión regional privada y entonces quiero darle a bienvenida al señor Luis Alberto Rangel gusto poder saludarlo nuevamente y tenerlo aquí en esta sesión virtual del día de hoy muy buenas a todos bueno hay que aclarar que lo de la venta de TV Andina ya está prácticamente en plan de marchitamiento hace poco el pasado miércoles jueves la corte constitucional cayó el decreto precisamente sobre la venta de activos de la nación como excusa para financiar o para buscar reactivar la economía a los afectados por la COVID-19 hace poco hace varios días la corte constitucional cayó ese decreto lo cual por un lado eso mantiene todavía vivo de que TV Andina seguirá siendo el 70% de RTBC de sistemas de medios públicos sin embargo aún queda vivo un proyecto de ley que expulsa en el Senado de la República o en el Congreso porque no sabe cuál de las cámaras es la cámara alta o la cámara baja hasta el momento lo que se cree es que también podría terminarse hundido por lo menos al finalizar el año porque usted sabe que cuando se vota el presupuesto nacional debe hacerse antes de diciembre de este año para la ejecución del presupuesto de la nación que será repartido por cada uno de los entes territoriales en caso de las transferencias y en el caso de los ministerios darle su destinación a su cada cual bueno eso es lo que tengo conocimiento lo cual por el momento se cree que la venta de la TV Andina está en veremos por un lado es una buena noticia porque mientras tanto se irá siendo de la nación seguirá siendo del Estado seguirá siendo pública pero por el otro lado hay que aclarar que las gobernaciones solamente tienen el 20% toda vez que pues las gobernaciones como la de Caquetá la de Putumayo la del Meta la de Casanare la del Huila Tolima Cundinamarca pues tiene muy poca y pequeña participación si fuera así ya estuviera lleno de muchos de muchos programas de las gobernaciones bueno sobre lo que he escuchado sobre los posibles créditos de Francisco de Matemático yo les hago una invitación a partir del 1 de octubre se conmemora los 20 años de la devolución de los espacios de centro televisión no les adelantaré mucho sino que el jueves aprovechando que es el TVT es una coincidencia y les haré un hilo en Twitter sobre las causas y consecuencias de una empresa óigase bien no una empresa sino una entidad sin ánimo de lucro manejado por un grupo empresarial de gran conocimiento como es la Fundación Grupo Social y pues esta salida tuvo algo más que ver con el afán del rating que más bien seguir adelante después le haré detalles porque algunos ya estarán recordando el cómo, cuándo y dónde y qué pasó en ese momento la televisión y cuáles han sido sus salidas que hasta la fecha de hoy conocemos que después de eso vino la ley 680 de 2001 porque precisamente estaba usando ese proyecto de ley y buscaba precisamente que de forma retroactiva se permitía las uniones temporales y los consorcios pues hasta 1991 no eran permitidos y en este caso varias programadoras que tuvieron que pagar hasta con intereses porque a pesar de que pagaban cumplidamente la Comisión Nacional de Televisión como que les inflaba un poco el valor de la concesión después de eso creo que a través de la ley 680 a todos se les pusieron al día ya RCN pagó la totalidad de concesión en 2001 Caracol Televisión lo terminó pagando en 2003 varias tuvieron que acogerse otra clase de tipo de pago de la concesión porque hay unos que le gustaban estaban acostumbrados a pagar cada mes otros preferían una cuota diferida creo que es de día 9 como lo que se pagó ahorita la concesionaria Plural Comunicaciones bueno no tengo mucho de qué comentar lo que lo que le puedo decir es que tras los lanzamientos que se han tenido más bien repeticiones muestran de que pues las energías hay que guardarlas a partir del año entrante si es que el ambiente económico pinta bien ahora que se está permitiendo la reactivación de algunos actores de la economía por ejemplo esperar que exista publicidad de algunas agencias de viaje porque recordemos que en algunos casos en algunos casos los grandes canales de televisión se ven publicidad de apps de viajes de reservación de vuelos de reservación de habitaciones y pues eso también como que dice ayuda un poco al sector de la televisión por concepto de publicidad y para para terminar porque cuando ustedes me pregunten cualquier tema adelante voy a terminar este breve discurso diciendo lo siguiente que es posible que en octubre regresa el gol caracol y regresa con el partido de la selección colombia ahora que pasión de gavilanes está teniendo los altos índices de rating vamos a comprobar si el viernes 9 de octubre será la diferencia los dejo entonces y pues a su disposición para cualquier inquietud que pregunte tanto ustedes como los que están conectados bueno señor señor gurú quiero hacer la pregunta sobre la venta de canal 13 si canal 13 se vende se vende a una empresa privada o más bien un grupo privado que quiere canal 13 sea nacional o sea extranjero estamos ante la nueva televisión regional privada que opinión nos puede dar sobre eso lo que yo tengo entendido es que ya la compra por ahora no se está dando a través de un fallo de la corte constitucional yo lo que veo es que si si no hay consenso dentro del del congreso no solo la venta de activos no solo es en el caso de de andinas sino también de muchos de copetrol de isa de varias de varias empresas que tengan acciones o participación por parte del estado incluyendo colombia telecomunicaciones que solamente el 70% la tiene todavía telecomunicaciones móviles de españa yo lo que tengo entendido es que si es de darse sería pues prácticamente una concesión mixta pero a diferencia del canal 1 en este caso tendría la participación de tan solo el 30% por parte de las gobernaciones de cada departamento que hace parte de este de esa sociedad pero lo que yo tengo entendido es que así carlos slim pretenda eh tv andina lamentablemente es un tope va a ser el 40% es decir tendría que adquirir el 40% nada más pero lo que también se cree y por parte de los congresistas es que la venta podría ser por debajo del valor del patrimonio estimado eh de tv andina lo cual se cree que tiene un valor patrimonial no tengo muy claro el valor eh no tengo el valor concreto aquí sobre la empresa voy a mirar eh que el cuanta voy a mirar como cuánto asciende el patrimonio de tv andina creo creo que aquí me dice que eh más o menos podría eh costar alrededor de unos eh 40 mil o 30 mil millones de pesos más o menos lo que cuesta las acciones de el patrimonio el patrimonio de tv andina como tal incluso podría venderse a precio bueno por decirlo así venderlo por 15 mil millones de pesos el canal regional entonces sería un negocio eh pero no obstante a pesar de que eso está estipulado eh por ley la 335 de 1996 podría inclusive estar sujeto a de pronto a de pronto en este caso eh se la eh someter como cualquier otra compañía privada a a lo que es la re la renovación de su concesión sabemos que por ley lo tuvo pero como como se como quedó una sociedad mixta entonces en este caso no está exento de una este de una renovación de concesión o lo que llamamos comúnmente prórroga eso no está descartado ahora el restante quién se va a interesar eh no se sabe quién va a ser el restante pero también incluso Jorge Barón puede participar de forma minoritaria por decirlo así porque yo tengo entendido que si bien el valor podría ser menor eh podría el adquirir una pequeña porción o conformar con otra con otra sociedad eh lo que queda de TV Andina de momento lo que sé es que la venta de TV Andina no podrá ser y así como están las cosas eso no va a haber consenso de aquí al 2021 continúen con más preguntas bueno aquí eh Luis Alberto nos aclara que por el momento entonces no no hay un consenso para la venta de los activos o de las acciones del canal 13 conocido también como TV Andina le habla de uno de una participación de máximo del 70% de de ventas de estas acciones donde solamente un 40% puede ser adquirido por un socio extranjero y un 70% para socios nacionales donde tengo entendido todavía se mantiene el porcentaje permitido para extranjeros solamente el 40% quiero hablar un poco sobre también bueno aquí en estos momentos estamos tocando el tema de la televisión o la posibilidad de la televisión regional privada en Colombia pero desde hace más de un año ya hay emisora hay una emisora regional privada que se transmite actualmente por TDT y es la emisora de sistema cardenal que emite desde Barranquilla y que participó por licitación para la frecuencia o el subcanal de 17.3 de Telecaribe en su multiplex es una emisora privada porque es propiedad de un grupo que se llama Games Editores de Barranquilla y cuya idea es digamos que estar presente entre cada uno de los de la ciudad y departamentos de la costa caribe colombiana incluyendo San Andrés Islas actualmente es la primera emisora hablando un poco sobre las emisoras privadas regionales en Colombia y aquí estamos tocando el tema de la posibilidad de Canal 13 como el primer canal privado regional en nuestro país pero no podemos dejar de lado el tema de la emisora regional privada sistema cardenal que se está viendo actualmente por TTT o que se está escuchando perdón se está escuchando actualmente en el multiplé de Telecaribe para toda la región caribe y con eso se abrió la posibilidad cuando uno le abre la puerta a alguien a alguna empresa que no debería estar en TTT ni mucho menos en el multiplé público de RTBC cuando uno le abre la puerta a este tipo de de empresas privadas para estar en TTT entonces otras más van a querer ingresar también entonces no sé si hay algún algún comentario respecto a ustedes para entonces darle la palabra al señor Jesús Eduardo Rúa Muñoz para que nos hable del canal local de Uniautoma Televisión recuerden que ese canal lleva exactamente aproximadamente dos años salido del aire por malos manejos entonces vamos a darle la palabra antes que todo vamos a darle pero antes vamos a darle la bienvenida perdón vamos a darle la bienvenida al señor Carlos Camacho que nos ha tenido problemas técnicos y salude pues a la a los seguidores de Central Plus que a esta hora nos escuchan y luego le doy la palabra al señor Jesús Eduardo o Jesús si es Jesús Rúa y luego pasamos con Sebastián Calle que pidió la palabra entonces adelante Drake Drake desde Central Plus me hace el favor ¿me escuchan? si te estamos escuchando puedes levantar un poco la voz ¿me escuchan? si puede levantar un poco la voz porque se escucha abajo está abajo el volumen ok listo si como bueno si como como les así entonces entonces no pues bueno como les estaban diciendo pues que le está dandole la bienvenida no sé si ustedes me habrán escuchado y bueno pues eso es bueno tocar estos estos temas sobre la la televisión regional privada si y ojalá bueno así como como ustedes lo estaba mencionando que así como como el sistema cardenal que es una empresa digamos privada digamos y que puede incursionar en un medio de la TET ya sea por audio hacia la hacia la TET bueno pues bueno le voy a repetirle lo que lo que me dijeron hace rato mire lo que pasa es que en mi en mi cuenta de de Facebook personal me han estado me han dicho bueno ya que usted hace presencia cada ocho días en el en el Central Plus que por qué no toma por qué no habla sobre el canal premium el canal win win más si entonces pues déjeme decirle bueno si tenemos un espacio para yo hablar sobre de este canal porque es que muchas personas me lo han pedido por interno que sí que usted es muy bueno hablando que de del canal premium que tal me gustaría nos nos gustaría saber sobre qué piensa de este canal qué tal entonces si los compañeros me lo permiten más adelante puedo hablar sobre este canal pero ahorita en este momento estamos estamos tocando sobre el tema de lo que tiene que ver con la televisión regional privada y los y los y otros temas que más adelante pues les les estaré explicando así que le enseño la palabra al quien desea tomarla bueno vamos con con jesús jesús eduardo rúa vamos estamos vamos con jesús vamos con jesús eduardo rúa después vamos con sebastián calle y aló viene aló me escucha manuel luego después aló ahí se me escucha sí manuel perdón jesús 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 ya hablado sebastián calle ya expuso el tema de telemedellín de los pormenores de los problemas que tiene el área de cobertura todos los temas y algo que agregará sebastián calle porque bueno aquí dejar un comentario de que epm es quien quien invierte bueno aquí dejar un comentario de que epm es quien invierte más en telemedellín no sé si es cierto porque desconocó el tema el tema de 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 antioquia pero bueno ya también habló luis alberto rangel el tema de la venta del canal 3 que aparentemente pues es una idea que está tomando otro rumbo y al parecer pues no se van a colocar de acuerdo para la venta de las acciones de este canal ya hablé un poco sobre el sistema cardenal como emisora privada regional en Colombia y permeamos solamente la cobertura de la región caribe ahora quiero que tú nos aclares un poco tú que sabes muy bien la historia de Uniautónoma Televisión este canal local sin ánimo de lucro de interés público canal universitario que tuvo bastante años activos en Barranquilla me imagino que en su área metropolitana salía a través del sistema de cable de claro como canal local y que de un momento a otro desapareció desapareció y la entonces autoridad nacional de televisión le suspendió la licencia por malos manios no sé que nos puede decir sobre este caso del canal Uniautónoma TV o canal 43 creo que también se llamaba bueno listo buenas tardes para todos les comento el canal como dijo dijo Jessy Uniautónoma Televisión una casa productora y también programadora de televisión constituida en el año de 1986 fue una de las prioneras y propulsoras de la programación del canal regional Telecaribe tuvo asociaciones o producciones con ellos en cuestiones periodísticas culturales y de ficción ahí mismo pues se ayudaba que los mismos estudiantes del área de comunicación social y periodismo de dirección y producción de radio y televisión que también pues tiene la universidad pues estuvieran vinculados a la reportería a la investigación a la presentación producción y realización de contenidos durante el tiempo que estuvo ellos pues igualmente dentro de su misma renovación de su estructura ellos también se les adjudica el espacio en la parrilla pero en emisora que actualmente aún está funcionando en la 94.1 en la banda FM y ahí fortalecen pues ese ese manejo que tenían tanto de televisión y en la radio ellos pues a raíz creo que de conocimiento público a nivel nacional ustedes saben que la directora bueno la ex directora de esta universidad la rectora que estuvo encargada la doctora Silvia Guete pues ella estuvo involucrada en muchos inconvenientes y en muchas irregularidades pues del año 2013 esta señora se le viene haciendo una investigación propiamente por el mal manejo que le dio la universidad pues a partir de ese mismo mal manejo que le dio como dijo Jessy la entidad encargada en su entonces la autoridad nacional de televisión y la asociación latinoamericana también de medios televisivos pues le supirió a la autoridad nacional de televisión que como el canal no se podía autosostener y autofinanciar por sí mismo pues le fuera quitado pues la cobertura que tenía entonces es ahí es cuando recurren a claro como canal cuando claro pues claro llega a posicionarse de pronto ya más fuerte en la región caribe entra dentro de la parrilla como un canal propiamente de ellos para que pues pudiera funcionar igual esto siguió lo mismo el dinero pues que estaba entrando por la rentabilidad que claro le estaba pues produciendo por la transmisión de este mismo generó el mismo cierre definitivo del canal de verdad ya se hizo y sostenible no había como pagar no había como financiar no había como crear contenido dentro de los programas pues ellos tuvieron unos programas bastante élites que de verdad pues marcaron un acontecer dentro de la televisión especialmente en el canal telecaribe ellos tuvieron unos programas que les voy a decir cuáles fueron encuentros con Belinda García que pues es la actual directora de comunicación social y periodismo de la universidad autónoma del caribe y tuvieron el programa insignia de ellos que fue caribe alegre y tropical bueno perdón encuentro con Belinda era un programa de entrevista donde ella invitaba a personas de la talla a nivel regional ya cogió tanto auge que se fue convirtiendo también a nivel nacional y pues era un tipo de entrevista una charla muy amena pues contando realidades de las situaciones de ellos en fin caribe alegre y tropical fue el programa pues que mayor tiempo estuvo en el canal regional telecaribe aunque cuando una autónoma televisión pues pasa ya como un canal igual sigue en claro ellos aún siguieron transmitiendo un programa muy insignia ahí era bueno era muy parecido al manejo que se le daba al show de las estrellas pero cuando era grabado en un estudio ¿sí? entonces era más o menos ese el estilo de eso fue un formato muy bueno me acuerdo que bueno yo estaba pues muy niño en ese entonces fui a varios de esos porque también llevaban a quizás infantiles o juveniles en su entonces y ya estando más grande pues teniendo la posibilidad de estudiar ahí mismo pues tuve la posibilidad de estar en varios programas que se grabaron ahí de Caribe Alegrí Tropical y tenían un magazine que era de los fines de semana que se llamaba de todo y para todos fue tanto así que el magazine le fue muy bien que pasó dentro de los días de la semana se emitían los martes y los jueves en el horario de 7 y media a 8 y los fines de semana estuvo en el transcurso de 10 a 10 y media a 11 pero fue tanto así que lo pasaron para los días de la semana y le fueron alargando ya llegó un tiempo en que ya lo daban desde las 7 y media hasta las 9 de la noche estos tres programas pues eran unos programas como les digo estelares que se transmitían semanalmente en el canal regional Telecaribe pero debido a los altos costos que demandaba la institución la administración pues optó por cancelarlos definitivamente volviendo un poco a la doctora Silvia Guete pues ella generó definitivamente el quiebre total imparable y reconocible de el mismo canal cuando la universidad pues pasa a manos de otra persona que fue el señor Rances Pargas también fue pues el otro de los presidentes o pues dueños o también de la junta directiva de la universidad también eso fue un desastre ahí fue donde ya la cancelación completa de los programas ya no se transmiten actualmente ya esos pasaron a a no transmitirse ya eso no hace parte de nada nada absolutamente con Telecaribe ni ellos tienen algún convenio con nada de eso la idea al momento de crearse ese canal era que fuera un canal local bastante reconocido con una variedad de parrilla y programación además de eso ellos tuvieron premios nacionales y algunos premios nacionales que más adelante les comentaré pero actualmente hoy la última investigación que hice el canal se transmite a través de internet y algunos de sus programas algunos salen en canales nacionales en el canal internacional de Caracol sale el programa de encuentros con Belinda y aún lo siguen aún se sigue realizando en el canal perdón se sigue haciendo en los estudios que son bastante pequeños de unión autónoma pero para grabación para de Caracol internacional y bueno qué más les puedo contar un poco del manejo actual bueno el reto que tuvieron con una nueva el reto que tienen con la nueva una nueva rectoría de de este de esta prestigiosa universidad y hace en el mes de febrero y ahora no tengo la fecha exacta en el mes de febrero de este año va en curso pues el nuevo rector le pidió le sugirió a Juanda Caribe el humorista presentador que tiene ahora un formato que fue presentado en Telecaribe y ahora lo tiene por YouTube pues que él se hiciera cargo un poco del manejo de la parte periodística pero exclusivamente del teatro Mario Ceballo Araujo y también del del canal si la idea es retomar nuevamente el canal y la idea es que nuevamente pues pueda tener una opción de que pueda pues hallarse con alguien con algún bueno con algún con algún cable operador para pues poder y nuevamente retomar formatos estrellas que ellos tuvieron que la verdad pues eran eran formatos muy 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 buenos o sea eran eran cosas que de verdad le llegaban mucho a la gente en contenidos propiamente como les comenté ahorita el canal Unión Autónoma Televisión con su centro de producción audiovisual ha participado en importantes proyectos de televisión a nivel nacional como la producción de cuatro series con alta estándares de calidad y recordación de la audiencia tuvieron un formato que se llamó étnica con alianza con el Ministerio de Cultura para fomentar la participación de grupos étnicos en la producción de la televisión pública tuvieron también otro espacio que se llamó Espejo Retrovisor que fue financiado por la CNTV para conmemorar los 200 años de la independencia y la serie de mentes un proyecto de la CNTV y el canal Zoom para el fomento de la investigación científica de nuestro país del corte y del corte colombiano auspiciado también por la CNTV dentro de los reconocimientos que tienen el cambio del periodismo y la producción audiovisual a nivel nacional e internacional el premio India Catalina Mejor Producción Universitaria en el año 2011 con el documental Palenquero premio Semana Petro Varas a Mejor Reportaje en Televisión año 2007 con Promesas de Mibar el Festival Internacional Documentales Santiago Álvarez de Cuba en el 2012 con el documental La Manda de la Monura en fin este canal pues está en ese proyecto dos Wanda Caribe es el que está a cargo actualmente de revivir este canal esperamos que pues se está manejando se está manejando desde desde el 2015 exactamente por la vía web por la vía internet vía streaming para que pues las personas pues tengan la posibilidad de poderlo ver pero los contenidos propiamente que se emiten no son la gran cosa o sea son cosas muy pequeñas actualmente en el espacio que tenía una autónoma en claro ahora lo tiene un canal que se llama CTB es un canal local regional de Barranquilla y tiene un tiene formatos muy parecidos a los que tuvo una autónoma entonces vamos a ver qué pasa más adelante pues con este canal si revive o sigue a sí mismo por la vía web y sigue así cómo está funcionando ese es el dato que yo tengo de unión autónoma entonces luego de la intervención de Jesús Eduardo Rúa vámonos con el aporte que iba a hacer Sebastián Calle para luego darle paso a Manuel Mujica luego responderé o responderemos aquí entre todos unas preguntas porque tenemos un bombardeo de preguntas allí como unas 20 preguntas en el chat y luego seguiremos abarcando los diferentes temas entonces Sebastián sí señor Ángel yo le hago una preguntita acá primero que todo si se efectúa la venta de Teberina a Canal 13 daría la oportunidad también una televisión como le digo yo una televisión ya enfocada a un nicho por ejemplo musical como lo era antes Canal 13 segundo se volvió a hablar de Canal U que es el segundo canal sin ánimo de lucro de la región de Medellín la región de Valladolid que hasta el momento la Universidad de Antioquia como la la Nacional C de Medellín y también la AFIT no se tiene en cuenta la postulación del canal en ATDT pues al momento los decanos de la Universidad Nacional de Colombia C de Medellín y algunos decanos de la Universidad de Antioquia se han propuesto y han propuesto mucho a lo que es el presupuesto de estas dos universidades y falta la la E AFIT para que pongan Canal U en la frecuencia TTT y en la frecuencia que debe ir tercero me puede repetir usted la pregunta de que cuál es el que está metiendo más plata en Teleantioquia señor Yacy escucha si ya aló pero este perdón este con respeto a la con respeto a la historia de una autónoma también cabe destacar sobre los dramatizados regionales recuerda en la década de los 90 hicieron seriados regionales producidos por esta casa productora como el testoro bajo mismo rostro lo que nos queda por vivir el bordillo la cuna vacía también todos estos títulos que hizo que fue un proceso por una autónoma que daba creo que los domingos en la tarde que luego lo pasaba por los martes primero al mediodía después lo pasó a las cinco y media de la tarde que fue el último horario que hicieron las series regionales que de ahí ya dejó de hacer series de unión autónoma además hay que destacar aquellos que hicieron parte de la historia de la productora como el fallecido walter bernet que fue uno de los primeros presentadores de caribe alegre y tropical y antes de llamarse si no estoy mal antes de llamarse de todo y para todos se llamaba la revista del espectáculo que es que es tiene la misma tónica de tenía la misma tónica de todo y para todos por eso primero el espectáculo y luego se llamó lo que después se dominó de todo y para todos hasta su desaparición lástima que la televisión ya dejó de existir ahora que televista es la más antigua productora del canal regional telecaribe luego de la desaparición de unión autónoma televisión bueno Sebastián el el aporte que hace aquí un señor que hizo su participación con el juego aquí inscrito en el chat ruso Marín Morales creo que es un camarógrafo que es seguidor de Central Plus camarógrafo de CMI él no hace una pregunta propiamente pero si dice que bueno el amigo que está hablando sobre Tere Medellín le faltó bueno decir que EPM es el que más le aporta a Telemedellín no sé si es tan cierto sea eso ah sí 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 de hecho por eso aquí vuelvo con el programa Camino al Barrio Camino al Barrio es un programa hecho de EPM para Teleantioquia y Telemedellín más que todo para Telemedellín porque ahí es donde inició el programa es un programa en el cual van a los barrios algunas veces a los municipios este es del Valle de Borra y sí tiene toda la razón EPM obviamente perteneciente a la alcaldía de Medellín una de las joyas de la corona es un como le digo yo a ver no sé en qué palabra explicarlo es el mayor sponsor el mayor publicitario del canal pero obviamente es como meter su plata en su alcancía en otra alcancía que le hace pertenencia la alcaldía la alcaldía le mete plata a EPM y EPM le mete plata a Telemedellín que es la misma alcancía de la alcaldía de Medellín es como cambiar ese de plata de un bolsillo al otro ok y por cierto para agregar para agregar la última cosa pues sobre el tema de TV Andina Canal 13 ¿qué posibilidad tiene TV Andina Canal 13 de ser solamente un canal totalmente regional no sólo por esos 14 sino que limita un poquitico más a la Amazonía colombiana si usted se ponía a ver señor Ángel señor Drake la parte de la Amazonía no tiene un canal regional totalmente tiene Canal 13 que es un canal multiregional tiene a TV Pacífico que no es netamente ellos y tiene al canal que es hace las veces también del canal del oriente perdón si el oriente colombiano o no netamente de la parte de la Amazonía yo sé que es una parte gracias no es una parte mayormente con mucha gente con mucha población pero si merece un canal regional recuerde que yo lo que sé eso sí eso sí es verdad eso sí es verdad de lo que usted está diciendo es que lo que pasa es que la cobertura del canal que como dicen que es la integración del Gran Santander yo sinceramente ese eslogan que tiene el Gran Santander creo que no lo es porque al Canal le hace falta llegar muchos a muchos municipios de lo que se considera Santander del Sur y Norte de Santander así que en eso de lo que usted dice sí es toda la razón y perdón que lo interrumpa no el tema de la posibilidad de los nuevos la posibilidad de los nuevos canales Sebastián habla de que posibilidades hay de que haya digamos que un canal regional por cada región estamos hablando de Telecaribe cuántos canales cubre Telecaribe cuántos departamentos cubre Telecaribe cubre 7 departamentos cuántos cubre Teleantioquia solamente Antioquia Telepacífico creo que cubre unos 4 o 5 departamentos de la región del Pacífico pero Canal 13 tiene 14 departamentos más Bogotá o sea son 15 departamentos si metemos a Bogotá como un distrito o un departamento entonces ¿cómo hacemos para que tanto la Amazonía como la Orinoquía tengan sus propios canales regionales? bueno para eso están los subcanales de Canal 13 ¿qué están haciendo con los subcanales de Canal 13? tienen actualmente 13 Plus compañeros sí ¿qué emiten allí en Canal 13 Plus? repetición compañeros disculpe qué pena este venga en el día en el día de antier tengo una plebe sospecha y espero que de pronto Luis Alberto Carlos Iral Manuel los que estén aquí presentes el día de antier estuve haciendo una reparación a un servicio de televisión parabólica y resulta que este canal yo descubrí un canal no sé que se llama TV Suram según por lo que yo vi este canal TV Suram supuestamente este canal es del departamento del Amazonas yo pregunto el departamento del Amazonas ya tiene canal regional que alguien tenga conocimiento porque yo lo vi y en su programación se habla de lo que tiene que ver con que de llanuras y toda la cosa entonces si alguien tiene conocimiento de donde es TV Suram para que lo busquen bien TV Suram que me explique de donde es el canal porque hasta donde yo tengo entendido el departamento del Amazonas no tiene canal regional pero si me causó un poquitico de sorpresa a través de que quiero que alguien me resuelva a través de que medio de satélite o a través de que de TVT o televisión análoga se sintoniza en este canal antena sí antena parabólica antena parabólica no, no, no antena parabólica la parabólica yo te conozco en que en que satélite se encuentra este pero hay posibilidad de que sea un canal de Brasil recuerden que en Perú hay un Amazonas le explico canal no escuchen canal TV Suram es de es de Yopalca Zanares es un canal digamos que local pero está transmitiendo en el sector sí 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 ahora que recuerdo sí porque ahí TV Suram en su programación ahí pasaban vainas de de llanura y todo eso porque yo pensé que era que era de allá del Amazonas ah listo muchísimas gracias por esa aclaración vea que bueno el departamento de de Yopal bueno así como 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 debe ser TV Suram hombre porque no realizan TV Suram debería de ser un canal regional para la orinoquía ¿qué les parecen ustedes? no que para eso están los sus canales de perdón de canal 13 Sebastián que había preguntado bueno ¿cómo hacemos para que los canales o los departamentos de la región orinoquía de la región Amazonía tengan sus propios canales regionales bueno para eso están los subcanales de canal 13 eso es lo que estábamos hablando ¿qué están haciendo con el subcanal de canal 13 que es 13 plus o 13 más están repitiendo lo mismo de la señal principal incluso hasta emiten una emisora en la mañana que es la emisora del dorado creo que es el dorado que emite ahí que solamente pues tiene interés en Cundinamarca apenas entonces creo que el canal 13 está muy bien centralizado en la parte de Cundinamarca de Bogotá de todo departamento del Huila si acaso o del Tolima pero están dejando de lado esos departamentos que aunque tienen poca población que ellos no llegan ni al millón de habitantes pues merecen tener una televisión regional propia independiente y autónoma decir permítame un segundito la tristeza la tristeza saber que los de la parte de Puerto Nariño la parte de Amazonía prefieran ver TV pública de Perú y Brasil antes que la de nosotros da tristeza saber eso adelante Manuel queda bueno es que hay que ser realistas hay que hay que ser realistas la televisión en Colombia llámese pública llámese regional llámese como sea no 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 es una no es una programación atractiva seamos por eso es que muchas personas optan por ver otros tenemos otro tipo de programación que porque es que la programación de aquí de Colombia yo soy colombiano pero es que definitivamente aquí la televisión y el contenido y esos programas que tienen no atraen tanto al público de pronto unos que otros programas pero así como lo acaban de decir en esta región del departamento de Nariño por allá en el suroccidente de Colombia dicen que 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 ven programación de de otro país el vecino el de Perú o de Ecuador sí porque ellos se dan de cuenta ven que hombre este es un punto muy bueno pero es que aquí en el de Colombia no sé qué es lo que no sé qué es lo que sucede aquí en Colombia la verdad me deja muy triste Manuel adelante termina de tu intervención bueno ahora sí bueno emisora El Dorado que es emisora de hace años en la que era Julio Sánchez Baneca luego pasaba mano creo que de Grupo Radial Colombiano y Colmundo Radio creo que esa emisora ya no existe y tengo una pregunta para para Chucho usted sabía que ahí salió en el ahí le digo de que ya los programas de Unión Autónoma Televisión ya no emiten por caracol internacional bueno están acá están hablando acá en el chat acaban de de dar una aclaración o una noticia adicional de que además de canal Surán que emite su señal por la aplicación Roku no sé si la conocen también en Casanare hay otro canal que se llama el TDI los dos son de la misma región aporta o hacer aporta aquí el señor José Segura que dice que tanto canal Surán como canal TDI son de la región del Casanare entonces no sé si vamos a responder las preguntas que tenemos a esta hora tenemos una cantidad de preguntas aquí represadas porque bueno hemos entrado en tantos temas que tenemos por hablar en el día de hoy y bueno vamos a preguntar la pregunta de Gilbrey Farid dice que y el canal 1 va a adquirir los derechos de transmisión de la legislatoria de la CONCACAF que información tienen al respecto yo le puedo responderle esa pregunta adelante yo se la puedo responder ¿puedo? si adelante bueno le indico amigo le indico el canal 1 no se ha pronunciado no ha adquirido derechos para ese dicho evento ellos en este momento cuentan con la liga mexicana el canal 1 en el momento no han adquirido más derechos para que quede bien claro esa información bueno aquí habla Gerson Eudel lo dice tal de Medellín es bueno muy variado y da buena programación hablan de que CITV no tiene señal HD sino simplemente la estándar aquí Alexander Márquez afirma que Caracol no tiene los derechos de la Libertadores ni la Sudamericana ningún canal CITV vamos a vamos a tener a CITV vamos a tener para que quede bien claro eso adelante si adelante que estaba diciendo de CITV vamos a tener CITV en SD por muchos años más un tiempito de pronto por ahí para estenderme mucho porque ya si sería exagerado por ahí unos añitos por ahí unos 3-4 añitos más o menos le pongo puede que yo esté equivocado pero en el momentico CITV no cuenta con o sea ellos van a seguir con el formato SD ellos en ningún momento han dicho aunque en algunos programas en algunos comerciales solamente hemos en formato 16-9 pero en formato HD todavía no ellos van a seguir vamos a tener por un buen rato bastante tiempo a CITV en formato SD así que hay que tener paciencia 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 bueno Caracol no tiene los derechos de la Libertadores ni Sudamericana ningún canal nacional los tiene y en verdad ningún canal tiene los derechos de estas competiciones de la Comebol es ver no Caracol no Caracol no posee los derechos de esos dichos eventos no los poseen en esos momentos Caracol cuenta con derechos del ciclismo del Tour de France las eliminatorias que eso sí es exclusivamente de Caracol solamente para acá para Colombia pero hay que tener en cuenta que los derechos de la Libertadores 100% ahora le pertenece a y es bien y obviamente en Fox Sports sí que hace años se que ahora son canales pero ya cuando en aquel entonces sí ahora son canales hermanos sí exactamente pero ahora más que todo Fox en aquel entonces decidió no vender los derechos de la de la de la de la Libertadores a ningún a ningún canal sí por eso ni RCN ni Caracol no puede decir porque ya el programador ya dijo nosotros vamos a operar el fútbol de la Libertadores en televisión cerrada porque dicen ellos que no es factible que la televisión de la Libertadores sea en sea vista en televisión abierta así que pues mijito pues amigo le lamento informarle que Caracol no va a obtener los derechos de la Libertadores no va a obtener los derechos de la Sudamericana porque ya ellos tienen dueños así que hay que conformarnos con lo que estos canales muestran en la televisión Colombia está la eliminatoria ahí está así que la Sudamericana con esto Sudamericana solamente como quien dice como quien dice de que si no tienen cable de más bueno aquí pregunta Giovanni Andrés Pacheco exactamente ese si no tienen cable pues Giovanni Andrés Pacheco pregunta quien compró Canal 13 quien compró Canal 13 pregunta Giovanni Andrés creo que llegó otro de la transmisión no sé si el señor Lurángel puede nadie ha comprado Canal 13 nadie ha comprado Canal 13 están en eso pero todavía no lo han comprado no que dígale dígale a nuestro amiguito que no se adelante de que apenas bueno César Mejía afirma que Teremejí no está en todos los operadores desde luego no están todos los operadores porque no es un canal como tal ni privado sino locales sin ánimo de lucro no está en todos los operadores exactamente pero hay que tener en cuenta bueno listo muy bien o sea Teremejín no está en todos los operadores pero pero hay que tener en cuenta de que Teremejín está está libre está libre en nuestro satélite colombiano así que cualquier operador llámese antena parábrica comunitaria llámese si televisión por suscripción cualquier operador de cable lo puede ingresar en la parrilla de canales eso es dependiendo si el operador decide meterlo si no no lo mete pero o sea no hay no hay una obligación como tal decir no que es que hay que meter a es que Teremejín tiene que estar obligado tiene que estar en todos los operadores no 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 los únicos canales que están obligados a estar en los operadores de la televisión en Colombia se llama Zoom y se llama Canal Congreso pero Telemedellín ya eso sí ya depende que el operador lo baje y lo distribuya pero no no es no es un canal obligatorio eso sí cada operador desea bajarlo así que si quieren pedir a Telemedellín en su operador tiene que llamar a su respectivo operador valga la redundancia de preferencia una compañía de cable o de televisión cerrada llámese DirecTV o Claro Movistar o Tigo o cualquiera bueno vamos aquí hay una queja de César otra vez que dice que es muy maluco que hagan en enlace de RTBC eso es para los subcanales de los canales regionales me imagino cuatro canales y con un mismo programa cuando termina eso de la hora de promoción del presidente cuatro canales y un hasta que hasta que toda Colombia este baje el pico de contagio porque es porque si la gente no se sigue cuidando seguiremos viendo ese programa todo y bueno hay una información de que metieron tutela a las seis de la tarde así que hasta que Colombia no se comporte como debe ser el programa seguirá al aire han tratado de tumbar ese programa de una y otra forma han metido tutelas han metido demandas que tumben el programa que ese programa no debe ir allí y el programa sigue sigue no sé si Lurángel tiene información sobre este tema legal del programa es que hay mucha indicación en Colombia porque están aburridos están aburridos porque no porque el presidente no hace hablar y hablar y hablar y hablar pero pero hasta que la gente en Colombia no se comporte no se cuiden de esto el programa seguirá vigente hasta que mejor dicho entonces ahora es que van de domingo a viernes porque ya los sábados ya no dan a duque únicamente domingo a viernes domingo dan de media hora y el resto de día entre semana de una hora de 6 a 7 y entonces si van a seguir hasta que se va de los bueno pero mientras tanto como dice como dice Laura Dioselina complicada la cosa bueno vamos con Alessander Márquez que habla sobre Caracol puede crear un canal deportivo por televisión cerrada claro y de hecho esa siempre ha sido la idea de Gol Caracol de crear un canal deportivo que se llame Gol Caracol en el HD2 pero no han dejado no han dejado el tema no hay interés no hay inversión no hay presupuesto y mire lo que está pasando ahora con Caracol ahora noticias Caracol ahora un canal que debería por lo menos aparecer en un HD2 o HD3 en múltiple de Caracol fíjense donde lo tienen lo tienen en la señal streaming como son las personas que no tienen internet es que Caracol ahora debería estar en el HD3 claro o por lo menos enlazarse de vez en cuando en la señal HD2 ahora van a transmitir la el próximo vea ¿sabe qué debería hacer el Caracol ahora? ¿sabe qué debería hacer Caracol ahora? Caracol Caracol Televisión debería de ser o sea en mi concepto Caracol ahora debería de ser la competencia de NTN24 claro ¿por qué no? en serio seamos realistas debería de ser una competencia pero es que lo que como cuántos proyectos hacen no que que tiene que ser con dispositivo que tiene que descargarlo que usted hombre por Dios o sea ¿para qué tan para qué hombre pensemos pensemos este canal bueno tanto que publicamos Caracol ahora debería de ser un canal de televisión debería de ser el canal HD3 o debería sí porque el HD2 está destinado para deportes pero sí al menos deberían de revivir al HD3 y eso sería fantástico para Colombia que no solamente RCN con NTN24 sino que Caracol también tenga Noticias Caracol ahora es más en Noticias Caracol ahora deberían aparte del noticiero deberían de deberían de meter a Séptimo Día deberían de meter a Extra deberían de meter a los humanos programas informativos que no tengan la parrilla esos programas sí sería espectacular y así dejar y así dejar la señal principal para programación variada por ejemplo que debería o sea que sería muy bueno que en Caracol los sábados que mucha gente lo piden que vuelva a los Simpsons que sea